¡Soyor! ¡Señora! ¡No sean diferentes! ¡No matan a las figas en la cara de la gente! ¡Señora! ¡No sean diferentes! ¡No matan a las figas en la cara de la gente! Bien, buenas tardes. Estamos acá en la marcha del 8 de marzo. Una nueva jornada de lucha nos convoca como mujeres trabajadoras. Después de un montón de asambleas del Ni Una Menos, llegamos al acuerdo de marchar con la fuerza feminista, todas juntas. Venimos nosotras, yo soy Araceli Pellegrina, venimos desde territorios, mujeres de montaña, desde Uspallata y penitentes, a luchar con las compañeras, a luchar con las hermanas, porque entendemos que este es un día de reivindicación, de lucha, porque entendemos que queremos el FMI fuera de nuestros territorios, porque entendemos que la deuda es con nosotras y luchamos acá por los sueldos de las compañeras trabajadoras, luchamos por la precarización laboral, también queremos que las cosechadoras sean parte de la vendimia, esto que es tan mendocino y que son tan poco tenidas en cuenta, por las amas de casa que también están precarizadas. Y sobre todo, nos juntamos acá para recordar a las compañeras que murieron en esta lucha y reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras. De todos lados venimos, desde la montaña, desde los valles, desde el desierto, y nos juntamos acá, en esta plaza magnífica, que es una plaza que hoy se tiñe de violeta y de verde, porque las mujeres somos fuertes, porque juntas somos poderosas. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Dana, Dana Moyano, soy militante de la UCT, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, nuevamente hemos salido a marchar, a gritar nuestras voces por nuestros derechos, nuestra cultura, nuestra tierra, nuestras producciones, por la igualdad de género. Digo, tantas cosas que somos tan discriminadas, hoy nuevamente el pueblo mendocino sale nuevamente a la calle. Y también una bandera fundamental, que es no a la violencia hacia las mujeres, no queremos escuchar malas noticias, que desaparecen, que mueren, que las matan, que las violan. Bueno, creo que eso es lo que nos convoca a todas. Nosotros, desde nuestra organización, dentro de poquito estamos inaugurando nuestro primer refugio para todas las compañeras del colectivo trans, o mujeres que estén en situación de calle, situación de violencia. Es una bandera de lucha, de conquista, después de tantos años que venimos disputándole al Estado, que es un derecho, es un derecho tener un espacio para poder encontrarnos. Y con todo lo que está pasando hoy en día en nuestro país, con el FMI que nos está cerrando, nos está quitando lo poco y nada que tenemos, creo que es un gran avance que hoy las mujeres nuevamente podamos salir a la calle y que nuestras voces se puedan hacer réplicas en todo nuestro país. Mi nombre es Celeste Mova, soy coordinadora de Mumalagua y Mayen. Hoy, bueno, 8 de marzo, es un día histórico para las mujeres a nivel internacional, donde nos reunimos todos los años con diferentes consignas. Este año, puntualmente, venimos a decirle al Gobierno Nacional que no estamos de acuerdo con el acuerdo que quieren firmar con el FMI. Y entendemos que ese es un ajuste muy grande, sobre todo para las mujeres, para las diversidades y sobre todo para los barrios más populares de Mendoza y de toda la Argentina. La realidad es que tenemos muy poco presupuesto para tratar las violencias de género en todo el país. Necesitamos que se declare la emergencia nacional en violencia de género, entendiendo también que desde nuestro observatorio de Mumalá registramos desde el 1 de enero de este año 2022 hasta la actualidad 52 femicidios en lo que va del año, valga la redundancia. En Mendoza todavía no se registró ningún femicidio y esperemos que siga de esta manera. Hoy nos convoca a decirle no al FMI, decirle no a este acuerdo que quieren firmar fraudulento y legítimo para las mujeres y las diversidades. No queremos más ajustes para nosotras y nosotres. Bien, me parece que las mujeres venimos históricamente trabajando sobre visibilizar nuestras violencias, sobre tener lugares a donde acercarnos para recibir ayuda, acompañamiento, como es la dirección de género y diversidad de la provincia, las áreas municipales, en las cuales todas tienen los mismos recursos. Y me parece que el desafío a partir de ahora o desde siempre para el gobierno provincial es tratar primero las otras masculinidades, empezar a increpar de alguna manera a los varones, que empiecen a preguntarse ellos mismos en estos espacios que tiene la provincia de abordaje al varón agresor, que pueden acercarse. Me parece que ese es uno de los puntos clave. Otro punto clave me parece que es trabajar la autonomía económica de las mujeres y es un desafío a nivel provincial, pero también a nivel nacional. Necesitamos compromiso, porque la realidad es que muchos programas nacionales solamente son asistencialistas y necesitamos que sean pensados a largo plazo como políticas públicas reales para las mujeres. Y desde la provincia me parece que tenemos ese gran desafío, que las mujeres y las diversidades, además de acceder a estos programas provinciales y nacionales, puedan repensarse en una autonomía tanto económica como emocional y de construir el amor romántico. Bueno, mi nombre es Melisa, soy trabajadora textil de la cooperativa Fernanda Toledo y estamos acá como cada 8 de marzo en pie de lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos laborales, por el reconocimiento de la doble jornada laboral, por todas las mujeres que nos faltan, por todas las niñas que vienen y en pie también de la organización cada vez más grande de la fuerza feminista que está atravesando toda América Latina y el mundo. Nos sumamos, digamos, al paro internacional entendiendo también que las realidades de las mujeres que trabajamos independientemente no son las mismas realidades de las compañeras que trabajan en relación de dependencia y muchas veces no podemos sumarnos al paro porque justamente tenemos que trabajar y al no tener también un patrón, el patrón termina siendo el mercado. Entonces también en constante construcción de ese paro, entendiendo que son diferentes lugares donde nos encuentra, digamos, la lucha, pero hoy acá en la calle estamos todas juntas entendiendo que es el lugar donde tenemos que estar, abrazadas con las mujeres de los diferentes barrios, con las disidencias de los diferentes barrios, con la alegría pero también con la lucha a pie de máquina. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Suscríbete al canal! Gracias.